¿Sabes amor? Esta canción no es para ti, aunque ya no estés aquí Cali Se fue mi amor, se fue, se fue sin decirme nada, solo se marcó Dejando mi pobre alma llena de dolor Si por ahí la ven, dígale que yo la quiero Con el corazón, que quiero que venga pronto, por favor Que la amo, la quiero, sin ella no sé vivir Siento que mis sueños se acabaron, y sus brazos se cerraron Y me dijo, no te amo Loco por lo dulce de sus besos, voy muriendo en mi desvelo Lleno de arrepentimiento, por su amor Y para toda nuestra gente, esto es, cálido de tierra caliente Si por ahí la ven, dígale que yo la quiero Con el corazón, con el corazón, que quiero que vuelva pronto, por favor Y me dijo, no te amo Que amor Ya vieron Sin ella no sé vivir Siento que mis sueños se acabaron Nuestros brazos se acabaron, y me dijo, no te amo Loco por lo dulce de sus besos, voy muriendo en mi desvelo Lleno de arrepentimiento, por su amor Loco por lo dulce de sus besos, voy muriendo en mi desvelo